Por acá me dicen si AD es igual a FC y me dicen que AF es igual a quien AS, ¿no? Y me están diciendo que DF es igual a quien AEF, ¿no? Ya. En este caso, si te das cuenta, tanto este triángulo como este triángulo vienen a ser congruentes, ¿sí o no? ¿Congruentes por qué caso? Lado, 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 ¿sí o no? Ya. Vemos que da dos líneas, mira aquí AM y estas dos líneas aquí mira AM, ¿sí o no? Ya. ¿Qué más? Vemos de que el teta aquí mira, mira LA, o bueno, le puedes poner P, ¿no? Y este de acá aquí mira, mira el P, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿qué más vemos por acá? En este caso podemos decir que esta línea mira al N y esta línea aquí mira al N, ¿sí o no? Ya. Entonces podemos analizar este triángulo y podemos decir que la suma de dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos, o aplica la regla del pescadito, ¿no? O el metro del pescadito. Entonces la suma de estos dos que viene a ser 4X es igual a la suma de M más N, ¿no? Ya. Pero si te das cuenta que este de acá aquí viene a ser un ángulo llano, o los tres ángulos son suplementarios, ¿no? Pero N más M ¿cuánto vale? 4X, ¿no? Entonces si estos dos valen 4X más X son 5X que me daría obviamente todo el ángulo llano que es 180. Que si despejas X ¿cuándo me queda? 36, ¿no? O sea que la respuesta viene a ser dadito, ¿no? Entonces la respuesta viene a serle pida, ¿no?